Charlar con el gerente general de Green. Green es los patines o monopatines que se están alquilando en diversos puntos de la Argentina. Iván Amelón está en línea. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Gustavo, ¿cómo andan todos por ahí? Muchas gracias por la invitación. Acá tratando de discernir un poquito acerca de toda esta nueva moda, este nuevo furor, suceso que se está dando con los patines. Al menos en el ámbito de la capital federal. Y empiezo con las preguntas. ¿Esto es solo en la ciudad de Buenos Aires o también Green tiene presencia en otras ciudades, otros conglomerados urbanos de la Argentina? Actualmente estamos únicamente en la ciudad de Buenos Aires, pero tenemos planes de expandirnos hacia otros lugares también. Ajá, bien, perfecto. Bueno, ¿dónde se puede conseguir, o sea, cómo se pueden alquilar los monopatines Green? Ahí te cuento. Déjame que te cuente un poquito de la empresa. Nosotros somos una empresa de micromovilidad latinoamericana que tenemos presencia en siete países y que nos dedicamos a este trayecto que es lo que nosotros llamamos la última milla, ¿no? La parte final de un recorrido que permite conectar a lo mejor la casa con la estación del subte, la parada del colectivo con el trabajo. Esa distancia corta donde hoy nosotros entendemos que el auto es un vehículo que hay mejores maneras que trasladarse en auto para esas distancias cortas de dos, tres kilómetros, ¿no? Sí. Y hoy nosotros todavía se usa mucho el mismo vehículo para hacer, no sé, un viaje de 300, 500 kilómetros que para trasladarse dos, tres kilómetros en un área muy densa. Y ahí es donde nosotros entendemos que los monopatines, las bicicletas y las soluciones de movilidad sustentable son mucho mejores para recorrer estas distancias en estos lugares, ¿no? Bien, bien. Así que eso es algo que nosotros queríamos contar, que es un poco el concepto o el porqué de esta solución, ¿no? Ajá. Bien, perfecto. Bueno, entonces vayamos a cómo se los puede conseguir. Por ejemplo, ¿cualquier persona puede acceder al monopatín eléctrico? Sí, hay que cumplir algunos requisitos de seguridad. A ver. Hay que ser mayor de 16 años, se puede circular una sola persona por monopatín, el uso del casco es obligatorio, hay que circular en el sentido de los vehículos y en el siguiente orden de preferencia. Primero por las bicicendas o la ciclovía, de no estar disponibles por las calles de baja velocidad y está prohibido circular por las veredas. Estas son normas de seguridad que dictó la legislatura y la ciudad de Buenos Aires en el mes de mayo. Entonces son requisitos que todos los monopatines, tanto los de uso privado como los de alquiler, tienen que cumplir para moverse y usarse dentro de la ciudad. Ajá. Por ejemplo, ¿el monopatinero debe respetar los semáforos o no? Sí, por supuesto que sí. Tiene que respetar los semáforos y es un vehículo que tiene estas condiciones especiales, pero al final es como cualquier otro actor de tránsito, ¿no? Tiene que respetar las normas y permitir que todos podamos usar la ciudad de una manera ordenada y segura. Claro, claro. Y volvía sobre la misma pregunta, ¿de qué manera yo puedo acceder al alquiler del monopatín? Sí. El alquiler del monopatín se hace a través de una app que está disponible tanto para teléfonos Android como iPhone y en esa app el usuario debe registrarse, cargar un medio de pago, que puede ser una tarjeta de crédito o de débito, y a partir de ahí el proceso es el siguiente. Entonces, se encuentra el monopatín en una zona donde nosotros los tenemos estacionados, el usuario se acerca con el teléfono, escanea el código QR y a partir de ahí el monopatín está desbloqueado. Ahí se inicia el trayecto con todas las medidas de seguridad y los requisitos que les contestaba hasta el lugar de destino donde el usuario tiene que buscar una estación green, que son estos comercios que nosotros tenemos asociados, para finalizar el viaje y dejarlo estacionado ahí. ¿Cuáles son los comercios que tienen asociados? Nosotros tenemos una red de comercios muy grandes que estamos todo el tiempo revisando y ampliando y también sabemos que a futuro va a haber un nuevo marco legal que va a permitir estacionar los monopatines en la vereda, con lo cual también ahí a futuro va a haber áreas específicas que va a determinar la ciudad, contribuyendo con este ordenamiento del espacio público y va a haber más opciones todavía en los próximos meses. Bueno, pero ¿tenés algún impedimento para decirme cuáles son los lugares? Porque, por ejemplo, yo he leído artículos donde dicen que hay como 500 puestos o puntos. Decime cuáles serían para tener una idea. No, esos puntos son restaurantes, son comercios, son barberías, verdulerías, hoteles, de distintos tipos de negocios. Nosotros tenemos estas asociaciones, que es donde nosotros ponemos los monopatines temprano de la mañana para que estén disponibles para los usuarios. Ajá, no son grandes cadenas, puede ser cualquier local. Hay todo, hay algunas cadenas grandes, algunas que son hoteles, hay otras que son, no sé, cadenas de hamburguesas, pero no todas son marcas, hay marcas conocidas y marcas no tan conocidas, de las dos. Ajá, bien, y ustedes van dejando la mañana los patines que quedan estacionados en la vereda, porque he visto en algún lugar patines que son de color verde, que tienen como una luz verde por debajo, ¿no? Exacto, son esos. Los veo estacionados en algún lugar. Sí, nosotros los estacionamos. Que dicho sea de paso, no sé cómo no se los afanan. Si yo llego a dejar la bicicleta, me dura cinco minutos. Los patinen, pasé una vuelta, pasé a las dos de la tarde, vuelvo a pasar a las cuatro de la tarde, y seguía estando el monopatín ahí. Bueno, eso es una buena noticia. Depende, digamos, desde el punto de vista de la seguridad es una buena noticia. Sí. Desde el punto de vista del uso, estuvo mucho tiempo parado, ¿no? Con lo cual se podemos mirar con distintos lentes. Entonces, pero respondiendo a tus preguntas por etapa. A ver. En este momento, los monopatines, el viaje se inicia y se termina en uno de estos puntos privados con los que nosotros tenemos un acuerdo. En el corto plazo se van a poder iniciar y finalizar viajes dejando el monopatín en la vereda. Eso todavía no está regulado. Ah, porque alguien me había dicho, que yo no sé si es aquí o en otro lugar del mundo, que esto funciona de la siguiente forma. Corregime si me equivoco. Yo estoy con el monopatín, que todavía no sé dónde lo consigo, pero yo estoy con el monopatín, ya lo tengo. Y se termina mi plazo, que yo decidí que sea de una hora, suponente, ¿no? Entonces lo dejé en la esquina de acá de la radio, suipache y corrientes. Lo dejé ahí. Sí. Y me fui. Me fui, yo me subí a un auto y me fui a, qué sé yo, a San Antonio de Areco, que recién hablé con el intendente. Me fui para Areco. Y resulta que viene otra persona, Juan Ramírez, que andaba buscando un monopatín y encuentra el mío, pero como él le había bajado la aplicación, ya inmediatamente se le adjudicó ese monopatín a él, porque él lo encontró y lo activó y sale andando. ¿Es correcto esto? Es todo correcto, porque los monopatines deberían quedar idealmente en uno de estos comercios. Ahora, si por algún motivo no lo pusiste vos cuando finalizaste tu viaje en un comercio, puede ser que venga otro usuario y lo use, o que nosotros lo vayamos a buscar y lo reordenemos en un comercio. Bien. Pero el monopatín queda ahí. Queda ahí, correcto. Está bien eso. Bien. Y vamos a la pregunta que te había hecho anteriormente. ¿Cómo es que nadie se lo afana? Porque en Buenos Aires vos dejas una bolsa de nylon y te la afanan. Entonces no entiendo cómo no se afanan el monopatín. A ver, algunas cosas. Primero, los monopatines tienen un GPS integrado, con lo cual nosotros podemos saber dónde están cada uno de esos vehículos en tiempo real. Y tenemos una operación con un equipo propio, que trabajamos las 24 horas monitoreando todo lo que está pasando en la calle en tres turnos. Entonces nosotros vemos, si hay un monopatín que se va fuera de la zona de cobertura, lo llamamos y eventualmente lo vamos a buscar. Y con ese equipo propio nosotros controlamos todo lo que pasa en la calle. Por otro lado, los monopatines tienen un cargador especial que, digamos, el que se lo quiera robar no lo va a poder usar. Y no lo va, digamos, porque cuando se le acaba la batería no lo puede cargar. Sí. Entonces, y después nosotros también lo que hemos visto es que hay una comunidad muy grande de gente que está a favor de estas soluciones y de estas nuevas inversiones e innovación que nos reporta que ven las cosas que ven en la calle que no son adecuadas. Entonces nosotros también, con nuestro equipo, salimos a buscar y a recuperar esos monopatines. ¿Hasta qué peso soporta de una persona este monopatismo? Vos me dijiste un limitante es la edad, pero también me pregunto por el peso, por ejemplo. Vos sabés que esa es una pregunta que me la han hecho varias veces y no hay límite, porque es como, no hay peso para andar en bicicleta, es lo mismo. Ajá, bien, bien, bien. Bueno, los comercios que se suman o que se sumen o que pretendan sumarse también a esta movida, ¿tienen algún beneficio? Sí, el principal beneficio que tienen los comercios es que tienen un tráfico adicional. La persona que va a ir a buscar un monopatín a un café, por ahí se toma un café, el que termina un viaje en un kiosco puede comprar una bebida. Digamos, nosotros sabemos que llevamos gente, flujo adicional de personas y eso muchos de nuestros comercios asociados lo valoran. Y el segundo beneficio es que uno siempre va a preferir que esas personas lleguen a tu local y no al local de al lado, ¿no? Con lo cual, esos son los principales argumentos. Y si soy el del local de al lado, ¿también puedo tener el monopatino? ¿Hay una exclusividad que vos le das? No, por ahora no, y nosotros revisamos los puntos para valorar un punto, buscamos cuál es el espacio, dónde está ubicado, y en función de varias de esas consideraciones decidimos a quién otorgarle o no otorgarle ese acuerdo. Yo tengo, por ejemplo, en este momento soy un oyente que tengo un comercio y quiero que venga mi estación de monopatín. ¿Qué tienen que hacer? Tendría que llamar al nuestro número 0800. ¿0800 cuánto? Es que, dame que ese no lo tengo en memoria, pero ya te lo paso. Bien. Porque ese 0800 está publicado en todos los monopatines. Sí. Pero ahora te lo digo bien. El 0800 444-0632. 0800 444-0632. Y directamente... Con ese número, perdón que te interrumpa, pueden llamarnos quien quiera hacer zona green para que nosotros lo contactemos y también es donde nosotros recibimos reclamos de los usuarios, de los no usuarios, los monopatines que están mal estacionados. Ese es nuestro canal de comunicación con la gente en la casa. Además de la app que tiene un canal propio. Ahí está. Bien, bien. ¿Usted tiene algo que ver con la empresa Rappi? La empresa que hace los delivery. Sí. Nosotros tenemos un acuerdo comercial con la empresa Rappi, que es un acuerdo que está disponible en los siete países donde operamos, por el cual el desbloqueo este que yo te contaba temprano, escaneando el código, se puede hacer con nuestra app, con nuestra aplicación o con la aplicación de Rappi. Con las dos maneras es la misma experiencia de usuario, al mismo precio, es exactamente igual. Ajá. O sea, quien tiene la aplicación de Rappi también puede acceder al monopatín. Exacto, exacto. Y cuando abre la aplicación de Rappi, en vez de ver el loguito de un restaurante, va a ver el logo de Green. Puede clickear ahí y se le abre nuestro mapa, que le permite ubicar los monopatines y proceder a esta parte del escaneo que yo te comentaba al principio para desbloquearlo. ¿Cómo es, en efectos prácticos, el alquilar? Yo, por ejemplo, alquilo por la aplicación, que yo, por ejemplo, no tengo la aplicación, así que no sé cómo funciona, cómo opera. Yo, ahí, pretendo alquilar por una hora o tengo que avisar que lo voy a alquilar por 15 minutos. ¿Cómo es la historia? Es subirse y usarlo hasta que uno quiere, que baja. No hay que hacer ni reserva ni predeterminar la duración. Y esto también lo recalco porque fue una cosa de las que dijiste al principio, ¿no? Sí. Yo me subo y viajo una hora. Nuestro viaje típico es entre 8 y 12, 13 minutos. Son bien cortos porque son para estas distancias cortas como yo les comentaba al principio. Acá un compañero me muestra que tiene la aplicación y me muestra la cantidad de patines que tengo alrededor mío. Tengo más patines que gente alrededor mío. Bueno, eso es una buena noticia. Sí. Eso es una buena noticia y nosotros justamente también pensamos que para que esta micromovilidad funcione, el servicio tiene que estar disponible. Si yo te digo, te voy a permitir hacer las 10 cuadras que te separan el trabajo de la estación de subte, si vos tenés que caminar 5 para ir a buscar el monopatín, no lo vas a usar. Y no, claro. Tienes que estar cerca de donde vos lo quieras usar, ¿no? Claro, claro. O sea, estratégicamente ubicados cerca de una estación de subte, me parece a mí que los debes tener, ¿no? Exacto. Pero ahí entonces, para recalcar ese punto, no hay que pre-reservar ni el vehículo ni la duración. Te subís, lo usás la cantidad de minutos que querés, te bajás, cerrás el viaje y ahí cerró el chiste. A ver, por ejemplo, ¿ustedes son la única empresa que está en estos momentos operando? ¿Es la única empresa que está habilitada? Contame un poco eso, si tienen competencia o no la tienen, si la van a tener o no la van a tener. No, nosotros no somos la única. Sabemos que hay hoy otra empresa operando en la ciudad y ellos están un poco más fuertes en la zona del microcentro y de Puerto Madero. Ahí está, bien. Y sabemos o suponemos que van a venir otras a futuro también. Si hay alguien que, por ejemplo, quiere con el monopatín, vos sabés que los límites de la capital son abiertos, acá, por ejemplo, uno puede agarrar y cruzar la General Paz, lo quiere usar en provincia. ¿Se bloquea el monopatín y anda solamente en capital federal o puede utilizarlo también en la zona de provincia? Bueno, nosotros tenemos un área de cobertura, que es la que se puede ver en el mapa, que hoy incluye Palermo, Recoleta y una parte del centro, que es la única área donde está permitido el uso del monopatín. Acá lo estoy viendo en el mapita. Si quieren salir de ese polígono o cuadradito de color gris, está prohibido. Acá estoy viendo el mapa, recién ahora lo estoy viendo. ¿Y esto qué pasa? ¿Se bloquea el monopatín? No, nosotros lo llamamos al usuario y le pedimos que vuelva o lo vamos a buscar. Bloquear un monopatín de una manera remota sería muy peligroso para el usuario. Ah, ok. No podríamos acceder a trabar ruedas de un vehículo desde un botón. ¿No hay forma que el monopatín se bloquee? Por ejemplo, llegado a un término, no se bloquea. Cuando el monopatín termina el viaje, sí se bloquea. Ah, bien. Pero nosotros no bloqueamos monopatines en viaje. Imagínate que es como que vos estás manejando tu auto y alguien con un botón te lo frene. Sería muy peligroso. Contame el precio del alquiler. El precio del alquiler es de 15 pesos por desbloqueo, es decir, por iniciar el viaje, y 8 pesos por minuto. Por minuto. Con lo cual, sí, un viaje promedio de 10 minutos cuesta alrededor de 95 pesos. Bien, o sea que, digamos, un viaje de esos promedios son 100 pesos. Ponerle. Porque el desbloqueo es cada vez que yo lo quiero usar, el monopatín, ¿no es cierto? Correcto. Correcto. Sí, ahí está. Bien. Y esto se paga vía tarjeta de crédito. Correcto, se paga vía tarjeta de crédito o de débito. Ahí está. Bueno. Que tiene que registrarse al momento de dar de alta al usuario. Bueno, seguramente tenés también preparadas respuestas que tienen que ver con cuestiones de seguridad. Y acá el especialista en tránsito del Ojo de la Tormenta, Ernesto Arriaga, te quiere hacer alguna pregunta. Te lo pongo en contacto. Ernesto, te está escuchando Iván. Iván, un gusto saludarte y muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ernesto? Mucho gusto. Una persona famosa del tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, son muchos años, pero muy humilde y siempre aprendiendo de estas cosas que uno, por más que sepa mucho, esto es nuevo. Y uno va aprendiendo con todo lo que te contó Mura. Te preguntó Mura. Exacto. Nosotros siempre también estamos aprendiendo. Sí, sí. Una preguntita que es bueno. Hago un acting supuesto. Voy caminando por la avenida Corrientes, cruzo como peatón en verde, viene un niño menor de 16 años con el monopatín, me choca porque no le freno, o por X razón. Me quiebra la columna, tibia y peroné, y me lastima un ojo. ¿Qué seguro me cubre a mí como peatón con un niño de 16 años que alquiló por el sistema que vos indicaste muy claro? Y qué seguro es un vehículo eléctrico, entra dentro de la ley 24.449, la ley de tránsito. El seguro me preocupa. Nosotros como empresa tenemos dos tipos de seguros. Un seguro que es para nuestros pasajeros y seguros para terceros en la vía pública. Nosotros... ¿Por qué elegiste pasajeros? Bueno, pasajeros sería el que está conduciendo el monopatín, ¿no? Pasamos de pasajeros a conductor. La ley dice que es un conductor. Ok, es un conductor. Perdón el tecnicismo. No, por favor. No, no, tecnicismo no, lo dice la ley. Bueno, no nos detengamos que no tengo mucho tiempo. Entonces, te escucho. Nosotros tenemos esos dos tipos de seguros, para nuestros usuarios y para terceros en la calle. Sin embargo, nosotros, digamos, fomentamos que el uso del monopatín sea con responsabilidad y de acuerdo a nuestros términos y condiciones. Pero en caso de que vos me presentabas, se genera una denuncia y el nuestro seguro te cubre tu accidente de tibia y perones. Ahora, independientemente de eso, no hay posibilidad de que haya un menor de 16, porque vos me dijiste que no se alquila a menores de 16. A ver, el servicio está solo permitido para mayores de 16 años, pero nosotros no somos la autoridad de aplicación que está en la calle, es quien tiene que ejecutar y hacer cumplir esas normas, ¿no? Claro. Es como que, si de alguna manera una persona de 14 años se sube a una moto y te choca, Ernesto. Bueno, nosotros no podemos estar controlando cada una de las personas que están arriba de cada uno de esos vehículos en la calle. Claro. De acuerdo. Y la última preguntita. Dentro de la ley de tránsito, toda licencia a conducir de autos a explosión o eléctricos en la República Argentina, dictaminada por el Congreso de la Nación, tiene que tener la licencia y un curso. Yo pregunto, y lo escuché la pregunta del señor Mura y tu respuesta. Esta persona puede ser no idónea para manejar un monopatín eléctrico con 16 años de edad. ¿Cómo cubren eso? El monopatín es un vehículo de muy fácil uso porque tiene un centro de gravedad muy bajo. Nosotros vemos que todas las personas, y esto es un fenómeno mundial, no es solo una cuestión en Buenos Aires, todas las personas que usan el monopatín la primera vez salen andando, porque uno puede graduar la velocidad, el acelerador es en un botón, y es un vehículo muy liviano, muy pegado a la calle, con lo cual es muy fácil de usarlo. Y por otro lado, hoy no es un vehículo que requiera un carnet habilitante de la misma manera que es una bicicleta. Uno no necesita una licencia o un carnet habilitante para subirse a una bicicleta. Entonces, son similares en ese sentido. Bien. Bueno, ahí está. Agradecido por la participación de ambos y por haber aclarado esta cuestión. Bueno, la empresa, insisto, se llama Green, ¿no es cierto, Iván? Exacto. G-R-I-N. Así que los invitamos a todos a probar el servicio, a descargar la app, e inclusive les voy a dejar un código de descuento que se llama Primer Viaje, que se puede colocar dentro de la app para poder tener los primeros 10 minutos gratis. Ahí está. Bueno, perfecto. Gracias, Iván Amelong. Es el gerente general de Green en Argentina para esta moda que ya prácticamente se ha impuesto en el área del microcentro de la Capital Federal. Chao. Gracias. 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 Gracias.